Tengo sarna. ¿Escuchaste bien? Esto no es una broma. Tengo sarna. Escabiosis se escucha más bonito, pero el doctor me dijo, tienes parásitos. En mi listado de enfermedades extrañas, en donde ya he tenido piojos, garrapatas y todo tipo de chunches, el que me faltaba era sarna. ¡Ahí te va el mitote! Todo empezó con una comezón en mi cuerpo en las noches. ¡Ay, mijita! Y me enronchaba. Yo dije, es la circulación, claro, la resistencia a la insulina, todo el mitote. ¿Pero qué crees? Que la comezón no se controló y cada día se fue haciendo mayor. Hasta llegar al punto en donde yo ya tenía una semana sin poderme poner ropa, todo me picaba a toda hora, no nada más en la noche. Y entonces me salía como un zarpullido. Entonces, tú segura, servilleta, ¿qué pensó? Tengo alergia, algo comí y me cayó mal. Así que ahí te voy por un antiestaminico que me hizo lo que el viento a Juárez. Exactamente igualito. O sea, no hizo nada. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a preocupar porque ya de plano, yo vivía como shango, con comezón. Y ya de plano, la ropa, pues, no me la podía poner. Entonces, lo primero que hice fue mandar a Muña y a Dudu a la veterinaria a cortar el pelo, a bañar. Lavé todo lo de mi cama, edredón, sábana, aspiré el colchón. Vino una señora a limpiar la casa porque yo hasta pensé, es el polvo, soy alérgica al polvo y aquí hay mucho. Dije yo, nada funcionó, aspiré el colchón, aspiré la alfombra y yo seguía con las comezones. Pero un nivel bastante elevado. Te voy a enseñar, porque si no te enseño, dice la Thalía que no pasó. ¿No dice eso la Thalía? Tan calladito que estabas, Epifano. El chiste es venir a interrumpirme. Tú también tienes porque es contagioso. ¿No sabías? Ah, para que luego no me vengas a criticar y a burlar. El que está conmigo también tiene. Es como los piojos. Si lo tiene uno, lo tienen todos. Así que tú también te debes de tomar lo que me dieron a mí, fíjate. En vez de estarte burlando de mí. Es lo único que sabes hacer. Te lo juro que yo ya tenía todas las hipótesis del mundo. Y yo decía, se me va a quitar, me puse una crema especial. Intenté todo hasta que de plano llegó un punto en donde dije, es que yo ya no puedo estarme rascando y hasta comezón. Dormía, bichi. Es que la ropa no la aguanto. Ahorita, mira, nomás por prudencia. ¿Por qué no puedo venir a presentarme aquí, bichi? Porque te asustas. Entonces, pues dije, ok, ha llegado el momento de ir con el doctor. Me fui y me esperé. De esas veces que el doctor tenía muchísimos pacientes. Y yo tuve que ser paciente. Y yo no conozco la paciencia. Entonces, me senté, me esperé, me revisó. Yo nada más he podido utilizar el mismo vestido toda la semana. Y sin ropa interior en la casa. O sea, que si alguien ve que se transparenta, pues ya me vio la colita. Porque yo ni siquiera calzones ni brasier me puedo poner. ¿Qué cosas digo, verdad, Epifanio? No importa, nadie está viendo que yo digo lo de la colita. Nomás tú lo escuchaste. Nada más. Es que estás suato. Llego con el doctor. Me ve, me revisa. Y me dice, ¿tienes parásitos? Y yo me quedé así como de... ¿Y eso por qué me pasó? O sea, yo había tenido otro tipo de especies, pero parásitos. Salí del consultorio diciendo, tengo parásitos. Pero no me explicó más. No entendí de dónde agarré los parásitos. O sea, no entendí. Es más, sigo sin entender qué es lo que pasó. Me da unas pastillas de un nombre que se hizo muy famoso en la pandemia. Entonces me da las pastillas y me dice, no se te va a quitar rápido. Tienes que esperarte como una semana más o menos, pero se te va a quitar. Y yo, bueno, pues está bien. Ay, ¿qué? Hazte de cuenta que con las primeras pastillas yo estaba peor. Yo decía, no, esto no está funcionando. A lo mejor me volví alérgica al detergente. Nada funcionaba. O sea, yo de verdad ya estoy cansada de rascarme y de la comezón. El día de ayer terminé el tratamiento que me dio el doctor. Me puse a hacer ejercicio. O sea, de verdad que yo he intentado todo, muchachas, por mejorar. Y ahí quedó. Ahorita estaba grabando un video y estaba contando la historia. Cuando me entró a una de las redes sociales y me sale. ¿Te pica mucho la piel de noche? Tanto que te rascas y te rascas. Bueno, ojo, porque eso podría ser escabiosis. Ay, dije malcriado, ¿por qué me dices esas cosas? Sí, la escabiosis es un ácaro. A ver, momento, es mucha información. Sarna, para mí son la de los perros. Pero resulta que no. Se llaman igual, pero no es la de los perros. O sea, que no les empieces a echar la culpa a Muya y a Dudu porque ellas no fueron. Ellas no tienen nada, están sanas. Entonces empiezo a ver esto y todo coincide. Resulta que es un ácaro que se mete en tu piel y ahí deja huevecitos. Huevecitos, hijitos. Entonces dan mucha comezón, pero más en la noche. Aunque realmente a mí ya no lo soporto. A toda esta descendencia animal que está en mi cuerpo, ya no la soporto. A toda hora del día. O sea, ¿de dónde salió el ácaro? No lo sabemos. Puede ser alguien con la que conviviste. El contacto de piel a piel. Y para saber quién tiene o de dónde lo agarré. Pues si yo ni veo a nadie. O sea, ¿veo bien poquita gente? Entonces vete a saber quién de esa poquita gente tiene Sarna y no se ha dado cuenta. Y me lo contagió. Porque yo no puedo ser. Porque ¿de dónde? Ni moca. Ay, aquí en mi casa el ácaro iba pasando por la calle y dijo, aquí hay una gordita muy simpática a la cual me voy a ir para su cuarto. No, ¿verdad? No creo que eso haya pasado. Porque eso mismo me dijeron con las garrapatas. Ah, no, la garrapata va pasando y huele. Es como cuando tú vas por la calle, tienes hambre y te llega el olor a tacos de carne asada. ¿Qué haces? Ahí va, siguiendo el olor. Ah, ahora resulta. O sea, a ver, el amor de mi vida, ¿por qué no hace lo mismo que el ácaro? Ah, es lo que te digo. ¿Cómo vas a decirle tú a la gente lo que tienes? Comezón. El doctor a mí me dijo, tienes parásitos. Se oye más bonito. Qué bueno, porque si no me hubiera traumado. O sea, me hubiera tenido que dar tafila ahí el doctor. Nomás de la impresión. Y pues ahora yo vengo a publicarlo aquí porque a lo mejor puede ser que tú tengas lo mismo y tú no sepas. Y entonces, te pase como a mí, que estés días y días y días pensando en hipótesis que puedan ser y descartes todas. Y nunca te imagines que tienes sarna humana. No puede ser, Epifanio. Así que a todos los humanos a los que he abrazado, que han tenido un poco de comezón, así como que creen que algo les picó o que no saben esas comezones, fui yo. El otro día fui a la casa de mi primo antes de ir con el doctor y me habló y me dijo, oye, ya siento comezón en todo el cuerpo. A lo mejor tienes pulgas. Le dije, no, pulgas no hay. O sea, sí las he tenido antes, pero ahorita no son pulgas. Le diré que es contagioso o que se entere en este video. Perdón, no sabía cuando fui a tu casa. Desinfecta la silla donde me senté. O sea, ni modo pues. De hacerme suerte, para que se me quite la comezón. Gracias. Gracias.